Con todo respeto, traigo una orden para clausurar este lugar. Lo que tiene el cine es esta idea de recuperar la realidad a través de la ficción. Lo que pasa es que esta frontera entre la realidad y la ficción cada vez es más delgada, es muy tenue. Ya hay una diferenciación real y muchas películas ya te dicen inspiradas en hechos reales, basadas en hechos reales. Pero pues sí, es que vivimos tanta violencia que todas las historias de criminalidad, de violencia prácticamente están inspiradas en hechos reales. Lo que sí es un hecho es que el cine jamás va a alcanzar las cuotas de violencia real que se dan en un país y más en un país como México. Toda la situación de violencia, de criminalidad, por ejemplo, que se vive ahora en todo México y en toda la Ciudad de México recientemente, pues habla de la situación tan deplorable en la que el país está. Entonces, en ese sentido, la nota roja se ha convertido en una cuestión casi cotidiana. Bueno, en el documental lo interesante es que, al igual que la ficción, logre conmover o emocionar al espectador. En este caso, el ejemplo que tú pusiste de Tatiana Hueso, de Tempestad, es muy interesante porque habla de una situación terrible y brutal, pero no la hace obvio. Hay mucha sutileza en el mensaje y de todas maneras nos traslada a esta realidad espantosa, casi surrealista que vivimos en México y al mismo tiempo nos impacta, nos conmueve, nos sacude y eso es lo que ahora están haciendo justamente los realizadores. Toda la información que recibimos de redes sociales esencialmente tiene que ver con cuestiones de nota roja, porque hay que considerar que la nota roja no solamente es homicidios, o sea, tiene que ver robos, tiene que ver estafas, cualquier tipo de actos delictivos, incluso, por ejemplo, acoso, etc. Ahí está el caso de, ahora algo que es muy común, es esto que han mostrado las redes sociales, de videos en el metro de acoso sexual, de personas que se están masturbando, etc. Entonces, todo eso es parte de este folclor de la nota roja. Bueno, quizá la película más antigua sobre un caso de nota roja real, data de 1919, es el automóvil gris. De hecho, se hicieron dos versiones de este caso criminal, eran una banda de ladrones que secuestraban, robaban, asesinaban a familias pudientes de la colonia Juárez, Roma, Condesa, en 1915, pero operaban en complicidad con la policía y con el ejército. Se hacían pasar por militares, ahí estaba involucrado un general carrancista, Pablo González, y también estuvieron ligados a esta banda, en su momento la actriz Mimi Derba, aparentemente andaba con alguno de ellos, y María Conesa, la famosa gatita blanca. Es una cinta que también tiene que ver con nota roja, la de Presunto Culpable, que fue un documental sumamente exitoso, y que entró más de un millón de espectadores a verlo, y tiene que ver con toda esta cuestión de la corrupción judicial, de la corrupción en las cárceles, entonces es parte de este mismo proceso sobre la vigilancia y el castigo en nuestro país. Me dicen, tú fuiste y ya. Entonces yo les decía, pues fui qué.